Cinco años en la Revolución de Abril, cinco años de la peor ola de represión contra estudiantes y la sociedad civil nicaragüense. Amedrentados, torturados, asesinados, encarcelados y expatriados. Informes de organismos de expertos de derechos humanos de la ONU y de la OEA documentaron toda una maquinaria represiva que terminó afianzando el poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En el quinto aniversario Ortega carga también contra la Unión Europea rechazando su embajador por las críticas hacia la represión en el país. ¿Traicionó Ortega los principios del sandinismo? ¿Por qué él quiebre con la iglesia? ¿Y tiene la oposición nicaragüense una oportunidad? Por eso en esta edición de A Fondo nos preguntamos, ¿Revolución de Abril, Nicaragua, en un punto de no retorno? Sean ustedes muy bienvenidos a esta edición de A Fondo. Les acompaña Jenny Pérez aquí en Berlín. Saludamos a nuestros panelistas. Ana Larga Espada, comunicadora social nicaragüense de la Universidad Centroamericana, ex colaboradora del medio La Prensa, de Managua. Señor Jeremy Cerna, escritor, poeta y activista sandinista, publica artículos, opinión e investigativos en los portales Tortilla con Sal y Cuaderno Sandinista. Y en Washington DC nos acompaña el señor Félix Maradiaga, académico, líder político, opositor nicaragüense y expatriado por el régimen de Daniel Ortega. Gracias, Ana. ¿Cómo ves a tu país desde Berlín a propósito de estos cinco años de las protestas de 2018? Bueno, Jenny, la verdad es que ha sido mucho. Ha sido bastante, ha sido un trauma colectivo en mi generación porque nosotros solo escuchábamos los cuentos de las historias de nuestros padres y nuestros abuelos de la revolución y la época de Somoza, pero jamás pensamos vivir en una situación igual, tanta violencia, tanta represión, tanta impunidad, es algo que simplemente algunos nos tomó por sorpresa, otros ya lo veían venir. Pero a mi parecer, los jóvenes que todavía siguen en Nicaragua, yo los admiro increíblemente porque la verdad es decir, para mí siento que es un infierno en vida. Y sí siento que quieren hacer revolución, quieren hacer no un contraataque, pero más bien una oposición, pero es imposible, imposible porque Ortega y su régimen no va a permitir eso. Ya pasó antes, antes de las anteriores elecciones, no permitió ninguna oposición, una oposición ponerse en poder, es decir, y hay mucha impotencia, hay mucha frustración, mucha ira. Siento yo en lo que leo en redes sociales por parte de jóvenes de mi generación, que obviamente, es decir, quieren un cambio, pero es imposible. Entendemos, Ana, muchas gracias por tu testimonio. Quiero oír contigo, Jeremy, señor Serna. ¿Qué palabras puede dedicar a usted a sus compatriotas nicaragüenses caídos en el año 2018? Estoy hablando de ellos, la mayoría jóvenes hombres, la mayoría de ellos estudiantes. La mayoría de las personas que cayeron en ese 2018 fueron militantes sandinistas, fueron miembros de la Policía Nacional, fueron 22 miembros de la Policía Nacional asesinados, con la venia de algunos sacerdotes. El compañero Bismar Martínez, secuestrado en un tranque de la muerte y luego llevado a un colegio donde fue asesinado. También el compañero policía, Gabriel Bado, que fue quemado en Monimbó, Masaya, por grupos terroristas, por grupos armados, auspiciados por la oposición. Yo considero, de entrada, que el título del programa no se ajusta a la realidad, porque en Nicaragua solo va a haber una revolución, y es la revolución popular sandinista, liderada por el comandante Ortega y actualmente por la compañera Rosario Murillo. ¿Revolución con 355 muertos? Algunos organismos de Nicaragua dicen que simplemente fueron 200, y no hablo de simplemente, porque sería minimizar el aspecto de los muertos, pero es una revolución que se tuvo que defender contra una oposición armada. Esa es la opinión suya, ¿tiene alguna fuente? Sí, claro. Aparte del gobierno de Ortega. Claro, aparte del gobierno de Ortega, investigador independiente, estamos hablando de Max Plumenthal, de De Grey Zone, estamos hablando también de Tim Roger, de Univision, que documentó el aspecto de los grupos de narcotraficantes, llamados los Zetas de Monimbó, que apoyaron a la oposición para asesinar militantes sandinistas. Vamos a seguir hablando en detalle de ese tema, tenemos que ir a Washington para conocer también la opinión de que nos acompaña el señor Félix Maradiaga. Señor Maradiaga, usted debía ser uno de los retadores políticos de Ortega, pero lo tomaron preso, y luego estuvo 20 meses en la cárcel de los 13, a los que fue condenado en El Chipote, en Managua. ¿Cómo conmemora usted este aniversario, algo, lo más trágico de todo, condenado al destierro? Bueno, abril es un mes importante para los nicaragüenses porque es un mes de memoria, es un mes de dolor, pero es un mes de esperanza, de un pueblo que resiste a pesar del exilio, a pesar de la represión más masiva en la historia de Nicaragua. Y qué interesante que he escuchado mencionar el nombre de Tim Rogers, de Tico Times. Hay que leer lo que Tim Rogers realmente dice sobre los crímenes de lesa humanidad de Daniel Ortega. Recomiendo verificar primero las fuentes, pero es importante ver que no solamente lo ha dicho la prensa internacional, el Consejo de Expertos de Naciones Unidas ha utilizado claramente el concepto de crímenes de lesa humanidad. Este es un panel independiente de Naciones Unidas. Antes de hablar de eso, señor Maradiaga, vamos a entrar en el tema del informe de derechos humanos en profundidad, pero primero quiero saber qué le pasa a usted internamente. Usted está en Washington, D.C., usted está expatriado. ¿Qué le pasa internamente a usted cuando sabe que se conmemoran cinco años de aquellas protestas? Es una situación personal muy dolorosa, pero en Nicaragua las dictaduras han sabido que cuando cometen este tipo de actos extremos radicalizan la situación. En mi caso he estado dedicado desde la espiritualidad, desde el trabajo interno de la no violencia, a no llenar mi corazón de odio y a tratar de hacer por todos los medios posibles un mensaje para todos los nicaragüenses, incluyendo para los sandinistas, de que nosotros estamos trabajando arduamente por una democracia incluyente, donde no hayan personas de primera y segunda clase. Yo no tengo en mi corazón, a propósito de su pregunta, odio para los que han torturado a los nicaragüenses, no pido venganza, pido justicia, y nosotros estamos trabajando para que haya espacios como este. Qué interesante que tiene que ser un medio en Alemania el que permita que podamos tener estas ideas abiertas. En Nicaragua todos los medios de comunicación están cerrados, incluyendo incluso aquellos medios que tomaron una posición bastante moderada. Yo estoy fuerte, a pesar del dolor, estoy muy enfocado en tratar de promover desde mis modestos espacios, ahora desde supuestamente un expatriado, un desterrado, una apátrida, algo que para mí no tiene efecto emocional. Yo soy nicaragüense por gracia de Dios. Nicaragua es el país que amo, es mi país y es el país al que vamos a regresar los nicaragüenses. Señor Maradiaga, muchas gracias por ese testimonio y realmente me quedo con eso que habla, el diálogo, porque ustedes que siguen el programa a fondo sabemos que aquí aceptamos todas las opiniones. Deutsche Welle tiene una clara línea respecto al respeto de los derechos humanos y nos quedamos en ese punto. Pero también valoramos las distintas opiniones y también podemos ser suficientemente tolerantes para escuchar distintas apreciaciones de los hechos. Y hablamos, decíamos, de expatriados, hablábamos de encarcelados, de amedrentados, de asesinados, de torturados. Y esas son parte, solamente parte de los miles de testimonios que recoge el reporte de los expertos para Nicaragua, de la ONU y también de los relatores de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Reconocen delitos de la deshumanidad y un asentamiento del totalitarismo en Nicaragua. Desde el año 2018 a la fecha, dicen, la persecución de los disidentes solo ha ido a peor. Lo que comenzó como una protesta en contra de una reforma a las contribuciones de la seguridad social terminó convirtiéndose en un clamor contra la represión del gobierno de Daniel Ortega. En la llamada Revolución de Abril lucharon estudiantes, campesinos, empresarios, intelectuales y representantes de la Iglesia Católica, hombro a hombro, contra un régimen opresor al que acusan de violar los derechos humanos. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo calificó a los manifestantes de golpistas e inició una cacería para amedrentar y desarticular la oposición que se fortalecía en respuesta a la férrea represión de su régimen. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que el régimen de Ortega comitió asesinatos, encarcelaciones arbitrarias y deportaciones forzadas. Solo entre abril y octubre de 2018 se documentaron más de 340 fallecidos. Durante la campaña para las elecciones presidenciales de noviembre de 2021 encarceló a los siete candidatos que podrían competir contra él y desde entonces se ha expulsado a embajadores y organismos internacionales. En febrero de este año fueron expatriados 222 nicaragüenses a Estados Unidos declarados traidores a la patria. ¿Es la deportación de los presos políticos un arma más del régimen Ortega Murillo? Nicaragua, cinco años de su revolución de abril, un punto de no retorno. Esto es A Fondo, donde vamos a hablar de todos los puntos que componen esta historia tan dolorosa para Nicaragua y queremos seguir con quien nos acompaña. Desde Washington, D.C., el señor Félix Maradiaga. ¿Cárcel por destierro lo ve usted, Félix, como un signo de debilidad o de fortaleza del régimen de Daniel Ortega? Es claramente un signo de temor. Los oprimidos no tienen que temer, en este caso, a los opresores. El opresor es el que muestra miedo, miedo a las ideas, miedo a una comunidad internacional que está insistentemente tratando de utilizar el derecho interamericano, el sistema universal de Naciones Unidas, para encauzar a Nicaragua hacia un proceso que respeta los derechos humanos fundamentales. El régimen sabe de que al haber quedado completamente abandonado, incluso por sus antiguos amigos, hay que escuchar las voces de todos los principales líderes, incluso hasta de la izquierda latinoamericana, que le han dado la espalda al régimen. Nosotros estamos clarísimos de que esta medida desesperada de quitarnos la nacionalidad y de expulsarnos del país es precisamente porque Nicaragua, bajo el control de Ortega y Murillo, está encaminándose a ser una especie de Corea del Norte tropicalizado. Pero, después de todo, usted está en Washington D.C., usted ya no está más en Nicaragua, y por eso la pregunta, ¿no cree usted que con la expulsión de 222 personas, entre ellos ustedes, líderes políticos, políticos que se suponen tenían que articular el cambio, ¿está finalmente con esto, no se termina saliendo con la suya, Daniel Ortega? Yo creo que los dictadores nunca se salen con la suya, es un asunto de tiempo. Ortega es el contratado de Nicaragua. Tenemos que ver que incluso su propio embajador, en la OEA, que en algún momento fue su representante y su vocero, claramente lo tipificó como criminal, lo tipificó como un régimen totalmente tiránico. Yo he conversado con incontables miembros, incluso con asesores de alto nivel, de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, el señor Moisés Sáenz Astorga, asesor de la Corte Suprema de Justicia, de la presidenta de la Corte durante 14 años, contándome la situación desesperada de miles de sandinistas que ya no soportan ellos mismos vivir bajo un régimen que encarcela, que mata, que asesina, que persigue a la iglesia, que prohíbe el diacrucis. Eso es un asunto... Bueno, su santidad el Papa ha hecho una comparación con el nazismo, que en Alemania tiene implicaciones importantísimas, y esto hay que ver que no son palabras suaves viniendo de la autoridad de la Iglesia Católica, más importante. Pero también lo dice el informe independiente de la ONU que usted ha señalado. Muchas gracias, señora Maradiaga. Me voy con usted ahora, señor Cerna, y quiero confrontarlo con lo que ha dicho la directora de Amnistía Internacional, la señora Erika Guevara Rojas, dijo que en esta nueva ola de violaciones de derechos humanos, Daniel Ortega está pretendiendo, o pretendiendo, quiero decir, sustituir la prisión injusta de quienes levantan la voz y defienden los derechos por el exilio forzado, despojando cruelmente derechos a cientos de nicaragüenses, reforzando su política de error y de represión para aniquilar cualquier disidencia. Y aquí la pregunta, ¿cómo responde usted a esta denuncia? Una de las tantas, además, veníamos diciendo organismos internacionales de observación de derechos humanos. Para empezar, Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos no tienen calidad para criticar al gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Estas organizaciones son instrumentos del imperialismo norteamericano y no han documentado todo lo que sucedió en el 2018. No documentaron el asesinato de compañeros sandinistas, la quema de hospitales, haber quemado un medio de comunicación como la nueva radio ya, con periodistas adentro. Eso no lo documentaron. Ahora bien, los expatriados o las personas que ya no son nicaragüenses y que están en Estados Unidos fueron juzgados por delitos, por traición a la patria. ¿Fueron juzgados? ¿Fueron juzgados? Sí, fueron juzgados. Fueron llevados a los tribunales de justicia. ¿Es un aspecto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no ha habido debido proceso? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una comisión que no tiene jurisdicción sobre Nicaragua. Sí, porque no firmó el Pacto de Roma. Eso es porque realmente no quieren nunca. Igual Estados Unidos no ha firmado el Pacto de Roma. Correcto. Y por eso es que los delitos... Pero hablemos también de los derechos humanos. Porque ese tipo de comisiones no se atreven. Están instituidas en Estados Unidos y no se atreven a denunciar a Estados Unidos con el bloqueo asesino de más de 60 años contra el pueblo de Cuba. Ya, pero no se me vaya... Estamos hablando del tema de los derechos humanos. ¿Cuál es su posición de Amnistía Internacional? Usted ha citado que es un organismo imperialista. Un organismo imperialista. ¿Por qué es imperialista? Porque trabaja bajo financiamiento de las agencias de inteligencia norteamericanas como la NET, Fundación Nacional para la Democracia, USAID, la Fundación Soros, y este tipo, es decir, las propias agencias de inteligencia lo han mencionado de que sus nuevas formas de hacer o mantener a los gobiernos en lo que ellos llaman su orden o en su órbita a través de los derechos humanos, a través de los ONGs que conformó la oposición en Nicaragua para intentar hacer un golpe de Estado y derrocar al gobierno legítimamente electo de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Amnistía Internacional es un instrumento del imperialismo. Así es. ¿Sabes dónde yo he escuchado eso? ¿De parte de la ultraderecha de América Latina? En este caso, para la ultraderecha de América Latina, Amnistía Internacional, Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos corresponden a un aparataje de izquierda. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no cuesta tanto ver la realidad aceptar el trabajo de relatores de derechos humanos que están diciendo las violaciones que se han cometido en 2018? ¿Por qué cuesta tanto aceptar eso? No, no cuesta tanto. Costaría menos, tal vez, si fueran imparciales y llegaran a Nicaragua o como lo hicieron. Pero se estuvieron allí, señor. No entrevistaron, no entrevistaron a los sandinistas. Todos hicieron fila para ser entrevistados y dar su testimonio. Y las únicas voces que escucharon fueron las de los medios de comunicación corporativos que pertenecen a la familia Chamorro Barrios porque tienen una estructura piramidal de lavado de fondos bien documentado también por D. Grayzone y J. Press. Entonces, tenemos que pensar... ¿Los medios de comunicación están en el poder del aparato estatal de Ortega? No, no necesariamente. La prensa ya no existe. ¿Por qué? Porque cometió delitos. Félix, ¿Madariada quiere decir algo? Sí, para la audiencia internacional, explicar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene jurisdicción constitucional. Lo establece la Constitución de Nicaragua. En noviembre del año 2022 hubo una resolución de la Corte Interamericana. Este mes la Corte ha declarado a Nicaragua en desacato. Solamente quiero explicar, por razones de precisión técnica, que en el marco de la Constitución de 1987 se le ha dado precisamente a este sistema interamericano rango de proceso constitucional nicaragüense. Es decir, de que el Estado de Nicaragua ha entrado en desacato al haber juzgado sin el debido proceso a cada una de estas personas. Y voy a dar un ejemplo muy sencillo para el televidente que nos escucha. El abogado Roger Reyes, mi propio abogado defensor, fue encarcelado por haberme acompañado a la Fiscalía. ¿En qué país del mundo se mete a la cárcel por casi dos años a un abogado defensor? La señora María Oviedo, defensora de Medardo Mairena, arrestada por querer defender a Medardo Mairena en su calidad de un derecho humano fundamental, que es el derecho a la defensa. Y puedo seguir dando ejemplos de abogados que están en el exilio simplemente por haber querido ejercer la defensa de estas personas. Esos regímenes solamente se han visto en países como Corea del Norte. Son ejemplos realmente extremos. Bueno, además el jefe de la misión de expertos de Naciones Unidas comparaba incluso la situación de Nicaragua en su momento en una entrevista que le hice al señor Jan Simon, que es alemán, además, comparada con lo que había pasado aquí en Alemania, incluso en los años 30. Ana, ¿qué pasa en este punto con la juventud en Nicaragua? Y te lo pregunto también, sabiendo que fueron los estudiantes los que pusieron el cuerpo, los que iniciaron incluso esta rebelión cívica azul y blanco, como se llamó en sus momentos, que pasaban de esa protesta por esa reforma de la seguridad social que impulsaba a Daniel Ortega a pedir, a exigir la salida de Daniel Ortega. ¿Qué pasa con tu generación y con esa demanda? Bueno, Jenny, considerando que desde 2007 que Ortega entró al poder, muchos ya veían venir la catástrofe. Otros no tanto, otros tenían un poco de esperanza de que Ortega se comportara, pero pues no, no sucedió. Quebraron la caja chica del Seguro Social, qué raro. Y yo no estuve físicamente durante las protestas, pero sí vi a muchos de mis compañeros de la universidad. Yo salí de la Universidad Centroamericana. Muchos de mis compañeros de comunicación serían encarcelados, como criminales, como asesinos. Y nuestra frase es, eran estudiantes, no eran delincuentes, se mantiene todavía. ¿Por qué eran estudiantes? Eran jóvenes buscando desarrollarse en Nicaragua. Y la verdad me tiene impactada y dolida de cómo se ha estado desarrollando toda esta situación, porque no es posible, no hay forma alguna de poder vivir en Nicaragua sin que no se violen tus derechos humanos. ¿Por eso te viniste a Europa? ¿Por eso vives aquí en Berlín? Yo no tenía intenciones de irme de Nicaragua. Yo quería quedarme en Nicaragua para construir mi país, sacarlo adelante, al igual que muchos de mi generación, muchos de mis amigos y compañeros. Nadie quiere irse de su país. Nadie quiere emigrar por cuestiones políticas, pero a veces no hay opción y no tiene que irse, porque por su propia seguridad, por su propia autoconservación, es decir, yo hice el intento de estar en Nicaragua, tratar de hacer mi carrera, pero no hay seguridad, no hay seguridad ni laboral, ni derechos humanos. Yo pasaba encerrada en mi casa por miedo a represalias, a lo que sea, es decir, y... ¿Estás tranquila aquí en Berlín? Sí, sí. De verdad nunca he sentido tanta seguridad en mi vida. Y he vivido en Ciudad de México, he vivido en Managua, pero nunca había sentido tanta seguridad como estando viviendo aquí en Berlín. Imagino, señor Sena, que usted también se siente seguro aquí en Berlín, porque acá podemos hablar de todo. Yo me siento seguro tanto en Alemania como en Nicaragua. Yo viajo continuamente a Nicaragua dos veces al año con toda mi familia alemana, los grupos de solidaridad que apoyan a la revolución sandinista y que actualmente se están constituyendo cada vez más fuertes. Hay un grupo de solidaridad con la revolución en toda Europa. Están incentivando el turismo en Nicaragua y están viajando continuamente. Hay viajes para julio para celebrar junto con nosotros el aniversario de la revolución popular sandinista. Los derechos humanos en Nicaragua es un tema bastante delicado, porque para Occidente el derecho humano solamente tiene que ver con derecho a las elecciones, pero nosotros lo constituimos, los revolucionarios, como derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, y esto lo garantiza el comandante Ortega, la compañera Rosario Murillo. Eso está muy bien, pero y el derecho a la vida, que es lo principal. También el derecho a la vida. El derecho a la libre protesta, el derecho a la libertad de expresión. ¿Qué pasa con esos derechos? Fíjese. Si existiera, entonces no habría problema. No tendríamos que hacer este lamentable programa. Mire un dato muy especial. Un dato muy especial. Nicaragua es el país número seis en equidad de género en el mundo. Estamos hablando de que la... ¿Cuál es la fuente? ¿Quién dice eso? El Fondo Económico Mundial, si más no recuerdo. ¿Fondo Económico Mundial? Sí. Quizás lo era en la época sandinista, cuando era la revolución. Actualmente, el año pasado salió bien posicionado, y cualquier nicaragüense lo puede decir, porque aún en la prensa ha salido... ¿Y tú, perdón, a la mujer que tenemos en el panel? ¿Qué puede decir de eso? No, no, no. Equidad de género no hay en Nicaragua, por favor. Es decir, padres asesinan a sus hijas y las tiran a la basura. Eso fue el año pasado. Es decir, por favor, no. Yo no sé en qué mundo vive el señor Serna, pero la verdad es decir, no sé de qué está hablando él. No sé en qué mundo fantasioso cree que él está viviendo. No sé qué tipo de contrato tiene con el régimen de Ortega. Perdón, perdón, perdón. ¿Tiene un contrato con el gobierno de Ortega? Para nada. Yo soy activista, voluntario, militante de la causa revolucionaria por convicción propia, por identidad política. Pero lo veo muy tranquilo viviendo aquí en Alemania seis meses y luego rechandose en Nicaragua. Entonces, si todo está bien en Nicaragua, ¿por qué no se va a vivir ahí completamente? Yo creo que cuestiones personales no son para que las tratemos en el programa. Punto. Señor Maradiada, ¿quería agregar algo a usted? Por favor, adelante. Sí, quería comentar que son 3.144 organizaciones las que han sido cerradas en Nicaragua, incluyendo 20 universidades, incluyendo Fabreto Children Foundation, una fundación que venía trabajando con alcaldías sandinistas en proveer educación para niños en edad preescolar. Se ha cerrado también Cáritas, se ha confiscado el convento que atendía a personas de la tercera edad en la ciudad de San Pedro de Lóvago. Se han expulsado a las hermanas de la Caridad, se han expulsado a 18 misioneros católicos y puedo seguir dando ejemplos. Pero dado que se mencionó al Foro Económico Mundial, organización a la cual tengo el placer de ser parte, hay que leer lo que ha dicho el Foro Económico Mundial, particularmente a través de su panel de Young Global Leaders, sobre lo que está pasando en Nicaragua. Así que, qué interesante que se está mencionando esto. Pero quiero solamente mencionar algo, y es que se necesitan espacios en los cuales escuchemos también argumentos de la otra parte, porque estoy seguro que sandinistas en Nicaragua van a escuchar este programa, y es fundamental que no escuchen propaganda, que sepan que nosotros, como oposición, a pesar del exilio, queremos construir una plataforma que dé igualdad, libertad, oportunidades a todos, y que no se encarcele y se expulse del país, como se ha hecho con miles de nicaragüenses, simplemente por pensar diferente. Es hora de que los nicaragüenses nos fundamos. Pregunta, señor Maradiaga, por favor, no muy largo, pero ¿se puede ser sandinista y estar contra Daniel Ortega y Murillo en Nicaragua? Bueno, hay que preguntarle a la familia de Hugo Torres, que estuvo preso conmigo y que murió en condiciones sumamente sospechosas. Yo vi frente a mis ojos morir a Hugo Torres, que fue un héroe militar. A pesar de que Hugo Torres y yo teníamos diferencias ideológicas muy fuertes, Hugo Torres es un ejemplo de un sandinista que le dijo no a Daniel Ortega, que liberó a Daniel Ortega de la cárcel, que fue parte de las dos acciones militares sandinistas más importantes y que terminó preso. Dona María Tellez terminó presa. La presidenta del movimiento renovador sandinista terminó presa. Ernesto Cardenal tuvo que pedir disculpas y escribió sus memorias, hablando de la revolución traicionada. Y puedo dar una lista enorme de sandinistas que se sienten avergonzados de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. ¿Cómo responde usted? Y también tomo el caso del señor ya fallecido poeta, escultor, teólogo, Ernesto Cardenal. ¿Cómo explica usted? Usted también es escritor, usted también es poeta, señor Serna. Mucho respeto al señor. Uno de los más emblemáticos revolucionarios sandinistas que denunciara a Ortega y que lo denunciara como un dictador y que dijera de sí mismo que era un preso político. Siendo sandinista. Como escritor yo te puedo decir de que nosotros jugamos con la fantasía. Y al igual que Sergio Ramírez ha escrito lindas novelas hablando de dictadura, pero el señor Ernesto Cardenal y Sergio Ramírez vivían aislados de la vida cotidiana del nicaragüense. Uno en Solentiname, el otro se nacionalizó español desde hace mucho tiempo y no viven en el barrio donde yo camino. Pero, perdón, él fue obligado a retirarse. Él denunció que fue perseguido por Ortega una vez que le manifestó la crítica. No fueron las cosas así, pero me gustaría dejar un poquito el tema de Ernesto Cardenal porque una figura que ya murió de mucho respeto para el sandinismo, lo seguimos estudiando en las escuelas por su poesía mística, cósmica, pero es importante mencionar. Pero Cardenal murió, discúlpeme, pero sigue vivo Sergio Ramírez, sigue vivo Yoconda Belli y están expatriados. Siento también haber sido parte del aparato de Ortega en un momento. Por haber traicionado a la revolución, por haber traicionado al pueblo. Sí se puede criticar, pero no se puede hacer. ONG que violenten la integridad física de las personas y luego andar pidiendo sanciones para el país donde uno vive y promover que se hagan tranques en las calles. Yo no vería aquí en Berlín de que se haga una barricada y la policía no la quite. Eso puso en el G20, perdón, eso yo lo viví. Y ahí nadie murió, tampoco se perdieron los ojos en ninguna parte. Eso no es efectivo lo que está diciendo. Bueno, la oposición no disparó y en el caso de Nicaragua la oposición tenía arma y disparó. Pero si no disparó, o sea, si no disparó el aparato estatal, entonces ¿por qué estamos contando los muertos? Estamos contando los muertos de todos lados. Estamos contando los muertos que puso la oposición. Un dato importante, 14 de octubre del 2018, Mónica Baltodano, comandante sandinista, visita CROISPER y menciona ante la audiencia de que desde el 2006 se estaba planificando, o el MRS estaba planificando un sandinismo sin Daniel Ortega, aliándose con quien fuera, hasta con la mafia de Miami. Y están los videos, está en el portal Agatón, en internet, donde se puede verificar la fuente y ver el video donde ella dice todas estas palabras. Bueno, pero hay un movimiento que usted acaba de escuchar al señor Maradiaga, el hombre es un diálogo, se está hablando de un proceso político, siempre hay fuerzas radicales. No es creíble el señor Maradiaga, y no es creíble esa oposición virtual. Miremos aquí, dentro de pronto va a aparecer desde Washington, desde Miami, un presidente interino que usé autonombre desde el exilio, pero Nicaragua no lo va a permitir. No pudieron, ni podrán. Nicaragua es una revolución. Son locuraciones, pero lo que sabemos es que el señor Ortega, como los autócratas de América Latina, tienen el poder de fuego. Cuando uno tiene que gobernar con el poder de fuego contra la población civil desarmada, es muy distinta la historia, ¿no? Jenny, me permití hacer un dato histórico. Ya, claro. Lo más rápido posible. 1979, Nicaragua tenía más o menos 2.5 millones de habitantes. Somoza tenía más o menos 100.000 soldados, auspiciados por Estados Unidos, con el apoyo de fuerzas israelíes. El comando santinista no contaba con más de 10.000 combatientes. Una población votaron a la dictadura de Somoza. Actualmente son 6.5 millones de habitantes en Nicaragua. La Policía Nacional solamente tiene más o menos 12.000, 13.000 efectivos. Si el pueblo de Nicaragua no quisiera al comandante Daniel Ortega, a la compañera Rosario Murillo, lo pudieran quitar del poder. Pero ese mismo pueblo... Pero ahí, perdóneme, perdóneme, es que tengo que interrumpirlo. Y que lo mantienen el poder. A los políticos como el señor Maradiaga los expulsaron. No han tenido posibilidades de tener elecciones como corresponde. No pudieron hacer campaña. Apenas el señor Maradiaga... Discúlpeme, ahora hablo yo. Cuando el señor Maradiaga dijo que ya no ser político, quizás se demoró bastante, que es un poco lo que dijo en otra entrevista, que realizó BBC, pero apenas dijo eso fue detenido. Y eso está documentado. O sea, cuando se desarticula políticamente la oposición, no puede haber democracia. Eso es un hecho. Se desarticuló el crimen organizado que comestieron la oposición en Nicaragua y que el señor Maradiaga estaba en complot con otras organizaciones. A ver, aquí hay un descargo bastante delicado, un complot... Un complot, un intento de golpe de Estado. Un intento de golpe de Estado. Señor Maradiaga, por favor. Sí, yo por respeto a la audiencia quisiera mencionar algunas cosas. Yo voy a dar datos precisos. Con respecto a, no sé, Tortilla, González, Agatón, citar datos oficiales del Centro de Historia Militar de Nicaragua, del Coronel Barbosa y el libro de la Defensa Nacional, que hablan de datos del Ejército de Nicaragua. Por favor, estoy citando el dato. Año 2004, libro de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional tuvo 7.000 efectivos, nunca tuvo 100.000. Da un poco de pena estar confundiendo, pero bueno, quiero pasar a datos un poco más serios al respecto de esto. Son 600.000 nicaragüenses los que están en el exilio. Además de eso, de los 600.000 nicaragüenses que oficialmente ha dicho ACNUR, que han salido desde el 2018 hasta ahora, había una gran parte de la población que había salido previamente, efectivamente, frente a otra dictadura. Nosotros, los que hemos sufrido dictadura, yo soy hijo de un preso político en la época de Somoza. Mi padre fue encarcelado y torturado por la dictadura de Somoza. Lo último que sería yo en esta vida es alguien que aplaudiría otra dictadura. Y me da mucha vergüenza escuchar a jóvenes que estoy seguro que tienen talento y hago esta reflexión porque sé que el señor Jeremy en algún momento, él y sus hijos van a ver este reportaje. Esto no es un asunto ideológico. Ojalá todos los nicaragüenses entendamos que esto no es contra el sandinismo solamente. O sea, no estamos discutiendo las bases históricas del sandinismo. Eso no lo estamos discutiendo y eso yo creo que queda bastante claro. Se entiende que un dictador, un dictador feroz en la Nicaragua y que hubo un movimiento revolucionario que buscaba precisamente tener un país en paz, que es lo que está pasando paradójicamente también en estos años. Nos queda muy poco tiempo. Realmente quisiera ir al próximo informe. Y claro, porque tras la represión del año 2018, la Iglesia Católica Nicaragüense, obispos, monjas, sacerdotes, han sido los principales críticos de Ortega y Murillo y también los principales objetos de persecución, según constatan organizaciones civiles de derechos humanos en Managua. Uno de ellos es el obispo Orlando Álvarez, quien se ha transformado en el símbolo de la persecución a la Iglesia en Nicaragua. Daniel Ortega continúa su campaña contra la Iglesia Católica Nicaragüense y sus representantes. En una reciente comparecencia calificó a sacerdotes, obispos y hasta el Papa como una mafia. En los últimos cinco años, Ortega ha emprendido una feroz campaña contra sacerdotes, monjas y obispos que han protegido a perseguidos políticos y han criticado públicamente los horrores del régimen. El rostro más emblemático de esa persecución religiosa es el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, condenado a 26 años por una serie de delitos que incluyen el de traición a la patria. Álvarez se negó a abordar el avión en el que Ortega expulsó a más de 200 de sus connacionales a los Estados Unidos. Cristina, me acaban de sorprender hablando en alemán tratando de comunicarme con mi equipo técnico porque nos queda poco tiempo y por favor, señor Maradiaga, le quiero pedir preguntas o respuestas muy breves también al resto de los panelistas para alcanzar. ¿Qué sabe usted de la situación de Monseñor Álvarez concretamente y también del papel de Liliesa? ¿Cuál es su opinión en esta parte de la historia de Nicaragua? Es verdaderamente lamentable, él continúa aislado. Los que hemos estado presos sabemos que el régimen monta un aparato propagandístico para simular condiciones aceptables de los presos, pero yo las he vivido desde la entraña. Sé que están en muy malas condiciones. Existen además de eso 40 otros presos políticos y continúa el arresto arbitrario de miembros de la oposición y de ciudadanos que están presos simplemente, y voy a dar el ejemplo concreto, por participar en actividades religiosas como fue el caso del periodista Víctor Tikai, encarcelado por cubrir el viacrucis durante la semana. Bastante. Muy bien, el periodista, el colega Víctor Tikai, a quien usted menciona también es parte, según la organización Azul y Blanco de las 21 personas presas durante el viacrucis, no se puede tampoco tener fe en Nicaragua. En Nicaragua existe un irrestricto respeto a la fe. Un dato interesante es que el 50% de la población en Nicaragua no profesa la religión católica, sino evangélico o evangelical, como se entendería por aquí. ¿Acaso el mismo Dios? 58,6 tengo la fuente aquí de católicos, pero independientemente de eso. Independientemente de la fuente, hay un respecto irrestricto. En Nicaragua se hicieron procesiones, se hacen cultos todos los días en las iglesias, en las iglesias evangélicas, mormonas, en las iglesias morabas, y el asunto del monseñor Rolando Álvarez, que fue el que le leyó la carta solicitándole la renuncia al presidente de la República de Nicaragua en una reunión. Eso no sé, es un intento de golpe de Estado. ¿Y qué le parece a usted, el señor Álvarez, hoy día el que está, el monseñor Álvarez está preso? 26 años de traición a la paz en un no debido proceso. ¿Pidiendo sanciones? ¿No le merece a usted su respeto? No. ¿Que no se haya ido en ese avión? No puedo respetar a una persona que pide sanciones contra un país soberano como Nicaragua. Aparte, hay otros sacerdotes también que están presos, pero por delitos comunes, como violaciones a menores de edad o golpear a mujeres, y esos también aparecen en las listas de presos políticos, y no sé quién aquí en el panel estaría dispuesto a defender a violadores de menores de edad que violentan los derechos humanos. Es que como no ha habido debido proceso, no lo podemos realmente cotejar. Lo que dicen los organismos de derechos humanos. Debido proceso, pero los organismos de derechos humanos no hacen anotaciones pertinentes cuando se tratan de personas afines a los intereses de Norteamérica. Quiero ir contigo, Ana. Bueno, ya decíamos lo que había pasado durante la Semana Santa. ¿Y qué opinión te merece a ti como nicaragüense que el gobierno prohíbe el ejercicio de la libre fe? La Iglesia Católica ha sido históricamente muy importante en Centroamérica, también en Nicaragua. Lo era Ernesto Cardenal. Fue sacerdote o evolucionario. Después se murió, volvió a su sacerdocio, bajo un perdón del Papa Francisco. ¿Qué te parece a ti esto de que sea tan difícil la Semana Santa en un país con tradición cristiana? Bueno, Jenny, yo personalmente ya no practico mi religión por cuestiones personales, pero yo no olvido el incidente en la Divina Misericordia. Mi padre me mandó audios, como se escuchaba, yo vivo a dos cuadras de la Divina Misericordia, y me mandó audios de cuando los policías le estaban disparando a los estudiantes que se estaban refugiando en la Divina Misericordia. ¿Y cómo es posible? Es decir, siendo un país religioso, pero aún así vienen y empiezan a balasear una iglesia. Yo, honestamente, es decir, yo no entiendo, yo no entiendo qué está pasando en Nicaragua, es una locura completamente. Y el ejercicio de la religión en Nicaragua, es decir, solo le conviene a los en el poder, al régimen, solo a los que les conviene. Nos queda cuatro minutos, si tú dices, no logras entender lo que está pasando en Nicaragua, y también está bastante desconcertada la izquierda latinoamericana, que ha pasado, por un lado, incluso de una defensa tibia, hasta una condena tan, digamos, contundente como la del presidente chileno, Gabriel Boric. El régimen de Ortega, cuando dice que es un gobierno socialista, no tiene nada socialista, eso es neoliberal capitalista. ¿Eso es un gobierno de izquierda? No, no es un gobierno de izquierda, es un gobierno neoliberal capitalista, no tiene nada de izquierda, no tiene nada socialista. ¿Es capitalista? Totalmente. O sea, por favor, Ortega siempre está embriagado de poder y de conseguir más, es decir, y se quiere quedar ahí, no es posible. Es decir, ¿cómo se puede quedar un presidente 14, 15 años en el poder si no fue por elecciones fraudulentas? Por favor. Capitalismo corrupto, apunta Ana, ¿qué puede decir usted eso? Nicaragua es un país socialista. ¿Es socialista? ¿En qué se ve el socialismo? Es un país de izquierda. ¿En qué se ve? En el sistema de organización comunal, donde en los barrios vemos a los comités de liderazgo sandinista, a la población tomando sus propias decisiones, donde se construye una escuela, donde se construye una carretera, con la salud y la educación gratuita y de calidad. Nicaragua, el país que más hospitales ha construido y tiene la mejor red de salud, según la Organización Panamericana de la Salud. Si todo sería tan bueno, ¿por qué entonces los aliados históricos, estoy hablando de las democracias, de las democracias progresistas, hablemos de México, hablemos inclusive de Argentina, de Colombia, y del presidente Gabriel Boric en Chile, que han condenado los derechos humanos, los prisioneros políticos en Nicaragua? ¿Están equivocados? Creo que sí, están equivocados. Porque Nicaragua, políticamente hablando, pertenece al Foro de Sao Paulo, que es donde todas las organizaciones de izquierda y movimientos sociales de izquierda le dan su beneplácito a la diferencia de estructura. El Frente Sandinista... Pero estos países pertenecen al Foro de Sao Paulo también. Yo estaba presente en esa cumbre. Sí, claro, pero el Foro de Sao Paulo apoya irrestrictamente al gobierno del comandante Ortega, y ha hecho pronunciamientos donde ha dicho... Eso no es efectivo. Quienes apoyan estrictamente son Cuba, son Venezuela, son las autocracias latinoamericanas... ¿Y por qué llamar autocracia? Sino que son sistemas que han demostrado que son efectivos. El caso de Cuba, hablemos de la pandemia en Cuba, hablemos de la pandemia en los tiempos en Nicaragua. Y lo que dicen siempre los foros es que en realidad el tema de Nicaragua, inclusive de Venezuela y de Cuba, les complica la izquierda democrática, porque eso no es lo que nosotros queremos. Y ese es el problema. No, porque nuestra izquierda está basada en los ideales de Sandino, una izquierda antiimperialista. ¿Y a dónde están las reservas de oro y las riquezas que tiene Ortega, riquezas de su familia por la gestión sancionada de la Unión Europea? Es decir, yo no entiendo de qué riqueza se habla. La Unión Europea habla de mucho de lo que tiene el comandante Ortega, la compañera Rosario Murillo, pero no están viendo el progreso en el que está viviendo Nicaragua, la construcción de estadios deportivos para que la juventud se esparza, la construcción de escuelas, de caminos. Nicaragua es el país más seguro de Latinoamérica. Se nos acabó el tiempo. ¿Alcanzamos a la última frase, la última pregunta? Muy breve, por favor, la pregunta del bronce, la que nos congregó en esta mesa a fondo. Nicaragua en un punto de no retorno, señor Maradiaga. Y con eso también, Maradiaga, ¿lo despido? Sí, claramente yo he sido anti-sandinista toda mi vida, lo digo con transparencia, pero quería que en este programa se supiera, porque sé que hay una audiencia de gente que en algún momento cree en la revolución, que sepan que Ortega no representa absolutamente ningún ideal de transformación social. Es dictadura, es odio, crímenes de lesa humanidad, el público alemán lo sabe bien, Nicaragua tiene esperanza y gracias por darnos esta plataforma. Señor Maradiaga, muchas gracias. En Washington DC, muy breve, Ana, una frase. ¿Punto de no retorno? Punto de no retorno. Ortega no representa lo que es el sandinismo, Ortega representa a sí mismo y a su familia. La única revolución en Nicaragua es la revolución popular sandinista. Visiten Nicaragua. Soy Jenny Pérez, muchas gracias por visitar a fondo y por escucharnos. Un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo.